Voy a cantar un corrido que se oiga fuerte en la sierra Porque al hombre que hoy le canto, al viejo se le respeta Nacido y criado en el cerro de la sierra en Tamaulipa Y es un hombre muy sencillo, pero de carácter fuerte Le gusta decir verdades, no importa con quién se atope En toda la rancherada, la gente bien los conoce Su pasión son los caballos, montar buenos animales Ese caballo alazán, cómo poder olvidarte El rey de las coleaderas, así merece a la gente Allá por el puerto del lobo Al puerto del samandoque De sierra a sierra señores, la gente lo reconoce Por su molita ligera, que nadie pudo ganarle Y un saludo pa' los duques y toda la rancherada de la sierra en Tamaulipas De parte de Antonio Duque del Rancho del 45 Y José Luis Castañeda, la mera fiera del corrido Este señor es mi padre, le voy a dar su nombre Pedro Duque, así se llama Este viejo tan valiente Padre, escucha tu corrido Para todos mis carnales, aquí les mando un saludo De Rancho 45, aquí en Estados Unidos Un día voy a regresar A saludar mi sobrino Hasta mi rancho querido Un saludo pa' mi madre Sabes que te quiero mucho Con nada puedo pagarte Si tú me diste la vida Y de mí siempre cuidaste Ya con esta me despido Ya terminé de cantarle El corrido de mi padre Que es el pilar de los duques Por la buena zona, mi bus Por la manana, los bosques Y de mí siempre cuidaba También me pregunté La vía de los duques Y de mí siempre se ha echado Un saludo pa' mi padre